Sean todos bienvenidos a El Espectador Serial, el podcast semanal de series de enclave de cine. Breaking Bad fue una extraña y maravillosa mezcla de crimen y misterio estrenada en el año 2008. A lo largo de cinco exitosas temporadas se convirtió en un auténtico fenómeno de la pantalla chica, obsequiándonos una historia tan inestable como volátil y peligrosa. Propiedades indiscutibles que colocaron el riesgo moral de esta serie a una altura antes inimaginable. Brian Cranston y Aaron Paul estelarizaron esta serie emitida por la cadena FX y ganadora de 16 premios Emmy y dos globos de oro. Comparable al boom producido por Los Soprano, estrenada una década antes, Breaking Bad gozó de un éxito febril casi inmediatamente a su estreno, confirmando una máxima inescrutable. Lo mejor de la televisión puede ser difícil de ver cuando es ordinario y poco atractivo. Sin embargo, aquel producto que desafía al espectador, que piense más allá de su comodidad, incluso vinculará a éste a simpatizar con personajes y conductas muy extremas y polémicas. Con Breaking Bad, su creador y productor Vince Gilligan ideó un argumento que retó al máximo la lealtad del espectador. Presenciamos la caída de Walter White, interpretado magistralmente por Brian Cranston, un profesor de química de instituto y enfermo terminal que se entromete en el mundo de la producción de drogas ilegales con el pretexto de asegurar el futuro de su familia. En medio de ese camino que bordea la ilegalidad, el público asiste a su lenta y dolorosa metamorfosis de héroe en villano y al impacto que su descenso en los auténticos infiernos de la depravación humana tiene en sus familiares y especialmente en su cómplice, interpretado por un impresionante Aaron Paul. Mientras Walter cambiaba su laboratorio químico por uno móvil de metanfetaminas y se situaba en el núcleo del delito callejero y del tráfico de drogas, Breaking Bad siguió siendo una historia sobre la condición humana, la lucha en igual medida contra la vida y la muerte, la búsqueda para justificar y mantener crecientes opciones amorales. En el epicentro de esta serie se halla la antítesis de una trama de redención, pero brillantemente realizada, con un guión y unos actores extraordinarios y en última instancia sumamente satisfactoria. Un éxito que la cadena FX vio propagarse en millones de televidentes. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de El Espectador Serial, el podcast semanal de series de enclave de cine. Te espero la próxima semana. ¡Gracias!